Cuba Información La presidenta del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, Ileana Ross Letinen, advertía en una carta dirigida a la secretaria de Estado Hillary Clinton del peligro para la seguridad nacional que supone haber dejado entrar a Estados Unidos unos días al trovador cubano Vicente Feliú. Este consiguió visado para participar en varios conciertos en Washington, Nueva York y San Francisco con motivo del 14 aniversario del encarcelamiento de los cinco cubanos presos en Estados Unidos. La carta de la ultraderechista Ross Letinen no tuvo eco en los medios tradicionales de Miami, quizá por lo repetitivo que resultan ya sus poses de histeria. Salvo en uno, el Canal 41 en Miami, que sí se dedicó a denostar al trovador Vicente Feliú y cuyo productor editorial es, curiosamente, Wilfredo Cancio Isla. Wilfredo Cancio Isla, recordemos, encabezó el pasado año una campaña contra Vicente Feliú y Silvio Rodríguez en su enfrentamiento dialéctico con el también trovador cubano Pablo Milanés. Cancio consiguió que las declaraciones críticas de Milanés fueran presentadas en todos los medios como una ruptura con el gobierno de la isla. Y recordemos también que Wilfredo Cancio Isla es uno de los periodistas que fueron pagados por el gobierno de Estados Unidos para demonizar a los cinco cubanos durante su juicio en Miami, para así influir en la decisión del jurado. En el año 2000, Cancio publicó, por encargo del gobierno, en los principales medios de prensa de Miami, decenas de artículos y reportajes con todo tipo de invenciones sobre el peligro que suponían estos cinco hombres para Estados Unidos, presentándolos como peligrosos espías y asesinos a sueldo. Pero viendo de dónde proceden, estas agresiones, amenazas e insultos sólo consiguen engrandecer la figura artística, moral y política de nuestro hermano y amigo, el trovador Vicente Feliú. Yo me alegro mucho que exista cubo de información. Me alegro mucho, me alegro que cumplan cinco años y como la vida va a seguir, como va a tener que seguir la lucha por mucho tiempo, pues bienvenido a este primer lustro que van a venir muchos más. Muchas gracias, porque existen. Gracias.